¿Cómo sabemos si tenemos una copia exacta de nuestra biblia a lo que sería el autógrafo o el escrito original? ¿Cómo sabemos que no se manipularon? ¿Cómo sabemos que realmente podemos confiar en el texto bíblico? Hoy, por mi canal Apologético. ¡Ajá! 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 Esté atento y pueda llegar a la notificación de que salió este video. Como dije, tenemos unas preguntas muy válidas en el día de hoy y es relacionado al texto bíblico. ¿Cómo realmente podemos saber y decir que lo que tenemos hoy es un texto confiable? ¿Cómo sabemos que no se ha manipulado? Y yo creo que esto es algo que siempre vemos en las redes o una persona escéptica. De hecho, nosotros mismos, a veces como cristianos, a veces nos cuesta un poquito aceptar esa idea de que el texto que tenemos hoy es completamente confiable. Así que, este tipo de preguntas es una tremenda pregunta. Para contestar, ¿verdad?, a esta pregunta, tenemos que hacer referencia a lo que sería la crítica textual. Y la crítica textual lo que intenta es reconstruir documentos antiguos. Y es muy importante recargar que lo que voy a estar hablando aquí hoy no son parámetros que se utilizan únicamente para el texto bíblico, en especial el Nuevo Testamento que estoy hablando. Sino que estos son cosas que se aplican a la reconstrucción de todo documento antiguo. Muy importante eso. Los mismos estándares para tanto el texto del Nuevo Testamento como para textos antiguos como las escrituras de Josefo, de Seutonio, de Plinio el Joven, etc. Algo muy importante, ¿verdad?, que tenemos que primeramente decir, antes de continuar con la crítica textual, es que no hay ningún tipo de escrito original del Nuevo Testamento. Pero, de igual forma, tampoco tenemos ningún escrito original para ningún otro texto antiguo que conozcamos hoy. Todos nos basamos por las copias, por los manuscritos. Así que, ni tanto para el Nuevo Testamento como para Josefo, ni Tácito, por ejemplo, que son los historiadores más importantes del primer y segundo siglo, no hay documentaciones originales realmente. Todos nos basamos en manuscritos, en copias. Así que, muchas, muchas personas, muchos escépticos han dicho, bueno, el texto que tú tienes hoy día no es la copia original, sino que es la copia de 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 la copia. Todos trabajamos con copia, no tan solamente el Nuevo Testamento. Así que, dicho esto, los dos parámetros que vamos a estar utilizando o viendo sobre la crítica textual sería el número de cantidad, ¿verdad?, que tenemos sobre los manuscritos que tenemos para alimentar la Biblia de hoy. Y lo segundo sería la fecha en que se datan esos manuscritos, porque estas cosas son importantes. Los manuscritos son documentos, ¿verdad?, de esas primeras copias del texto que estamos hablando, ¿verdad? Una vez se escriben, por ejemplo, los evangelios, al pasar el tiempo, ¿verdad?, la primera forma de papel que se tenía era el papiro. Esto no es un papel muy resistente, así que se tienen que hacer copias para preservar, ¿verdad?, la escritura, para preservar lo que está pasando. Y nuevamente esto surge, ¿verdad?, a causa de que se estaban muriendo los apóstoles y cuando se hace el canon, ¿verdad?, el canon es la medida. Así que se tenía que recopilar esos dichos de Jesús, de la enseñanza de los apóstoles, para que fuese la medida de la iglesia. Así que cuando se escribe esto, ¿verdad?, se ve la necesidad de escribirlo tanto para otras personas, para, ¿verdad?, sacar esa copia para la comunidad de fe, pero de igual manera para preservarlo. Así que en el día de hoy, ¿cómo nosotros podemos saber que lo que se escribió en aquel entonces realmente es lo que tenemos ahora mismo? Pues, ¿qué pasa? Cuando vamos a los manuscritos, lo que hacemos es comparar los manuscritos, ¿verdad? Se comparan los manuscritos y mientras mayor cantidad de manuscritos venga, pues mucho, sería mucha más certeza que tendríamos para la reconstrucción de él. Por ejemplo, imaginemos, ¿verdad?, que estamos en una corte, ¿verdad?, y en la corte se está tratando de llevar unos testigos, ¿verdad?, a favor del caso, ¿no? ¿Qué pasa? Tendría mucho más validez la historia que se está contando cuando tú tienes mayor cantidad de testigos a una historia que solamente tienes un testigo. ¿Se deja entender? Así que cuando tenemos mucha cantidad de manuscritos, equivalería, ¿verdad?, este es el equivalente a tener muchos testigos que estén hablando sobre un evento. Así que si tenemos solamente un documento que hable de Jesús de la resurrección y todo lo que cuenta el texto bíblico, pues no tendría tanto peso a decir si tuviésemos 100 manuscritos, 200 manuscritos, 300 manuscritos, a medida que tengamos mayor cantidad de manuscritos, mucho más peso, entonces tiene la historia que estamos llevando. Ahora, cuando estamos hablando de la cantidad de manuscritos para el Nuevo Testamento, ¿verdad?, el último número que había recortado, por ejemplo, Daniel B. Wallace hace unos meses atrás, era que la cantidad de manuscritos en el griego koiné para el Nuevo Testamento era alrededor de 5600 manuscritos. Ese era solamente en el griego koiné. Cuando estamos hablando entonces de los demás idiomas que tenemos para el Nuevo Testamento, se alcanzaba alrededor de unos 25.000 a unos 30.000 manuscritos. Así que estamos hablando de, a lo sumo, 30.000 manuscritos, 30.000 copias que podemos compararlas unas con las otras, ¿verdad? Si en algún manuscrito falta algún fragmento, pues quizás tenemos otro fragmento, otra documentación que podemos llenar entonces blanco de lo que falta y podemos tener una idea, ¿verdad?, de qué es lo más cercano al original, ¿verdad? Podemos comparar documentaciones antiguas con más tempranas y ver entonces de dónde surgen otros textos. Por ejemplo, si tú tienes un texto en el cual tiene 100 palabras, pero tiene el mismo texto con una fecha mucho más anterior, con menos textos, pues lo más seguro es que esos textos que no aparecían en la copia más temprana, pues lo más seguro fueron añadidos. Así que, por eso es importante la primera parte que sería el número de manuscritos, pero de igual manera tiene peso la segunda parte que sería cuándo es que se escriben esos manuscritos, ¿verdad? Porque a nivel histórico, si yo tengo un evento en punto A, vamos a poner en el año 10, y no se escribe nada hasta el año 500, pues entonces hay 490 años de silencio y no sabemos qué ocurrió. Así que, mientras más temprano esté el escrito sobre el evento, pues mucha más validez tiene y menos leyenda ni mito, ¿verdad? Y muchas veces se utiliza lo que sería el juego del teléfono para tratar de desacreditar la transmisión del texto. Cuando te dicen, bueno, tú sabes, ¿verdad?, el juego del teléfono tiene una fila de muchachos, de personas que están hablando, ¿verdad?, el primero cuenta una historia y se la pasa a la otra y se la pasa a la otra, y a medida que pasa el tiempo, se distorsiona, ¿verdad?, a medida que pasa el de una persona a la otra. Lo que se quiere mostrar aquí es que a medida que pasa el tiempo, el mensaje se va distorsionando, ¿verdad?, y eso pasa en términos históricos. Así que lo que queremos ver es qué tan temprano nosotros podemos ir a ver qué se escribe sobre esto que tengo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, nuevamente, estos son parámetros que utilizamos para todo el mundo. Lo curioso es que a nivel de documentación antiguo, ¿verdad?, escritos de grecorromanos antiguos, de biógrafos antiguos, de figuras importantes, como les dije, de Josefo y Tácito, cuando comparamos estos dos criterios, Daniel Biwala se había dicho, ¿no?, que para, por ejemplo, para Tácito y Josefo se esperan unos más de 500, 600 años para las primeras copias. Así que estamos esperando unos 600 años. De hecho, para la biografía de Alexander Magnus, que le escribe Plutarco, se escribe después de unos 400 y pico, 500 años, luego de la vida de Alexander Magnus, ¿verdad? Así que en parámetros seculares se acepta unos 500, 600 hasta 1200 años, en ciertos casos, para ciertos escritos. ¿Y qué pasa? Muchas veces han criticado el texto del Nuevo Testamento porque se dice que para los evangelios, por ejemplo, se espera más de 300 años, lo cual no sería una fecha muy adecuada. Primero, porque tenemos el Papiro 52, que el Papiro 52 es un fragmento del Evangelio de Juan. Así que el Evangelio de Juan sabemos que por lo menos la fecha más tarde o más temprana que tenemos, mejor dicho, es para el año 120, por ahí. Y Juan fue, no es el primer evangelio que se escribe, sino es el último evangelio que se escribe. Así que los evangelios anteriores a él, ¿verdad?, sea Mateo, Marco, Lucas, se escribieron antes de esa fecha. Y el Papiro 52 data del año 120. Así que no estamos esperando 200, 300 años, ¿verdad?, para establecernos en cuándo comienza a escribirse esos escritos. Claro, mientras más temprana la fecha, no tenemos una cantidad bien grande de manuscritos, pero sí ya para el siglo II, ¿verdad?, 200 años después, sí tenemos manuscritos con mayor cantidad o mayor volumen de hojas como tal, ¿no? Daniel Vigualas también hace una comparación entre los escritores antiguos con lo que serían los escritores del Nuevo Testamento y los manuscritos que tenemos. Y en promedio, ¿verdad?, cuando tú tienes un escritor clásico y tú amontonas los manuscritos que tú tienes para esa persona y tú lo amontonas y haces una montaña, tú tienes hasta cuatro pies en promedio de documentación. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, como les dije, tenemos de 25.000 a 30.000 manuscritos, en promedio son 460 páginas por manuscrito. Y cuando amontonamos los manuscritos del Nuevo Testamento, podemos llegar hasta unos 6.600 pies, ¿verdad? Así que, cuando comparamos la cantidad de manuscritos, el Nuevo Testamento está en una mejor posición para la reconstrucción de la transmisión del texto, ¿no? Y cuando estamos hablando de la fecha, el Nuevo Testamento, igual, es mucho más temprano que cualquier otro documento. Como les dije, para Josefo esperamos unos 600, 800 años. Para Plutarco, cuando vemos la biografía de Alexander Magnus, igual, se esperan unos 400 a 500 años. Y también se dice que hay otras porciones que vinieron luego sobre la vida de Alexander Magnus, pero de igual manera también se incluyen y se creen que son confiables. Así que, bajo la crítica textual, si vamos a aceptar esos tipos de textos, que son mínimas las copias, y el tiempo que se espera es 500, 600, 700, 800 años, y en otros casos, más de 1.000 años, ¿por qué entonces no aceptar la documentación, verdad, la veracidad de estos textos como tal, no? Y también, David Wallace, Chuck McDowell, George McDowell, que los invito a que los busquen, tienen otros estudios que nos dan a entender que podemos confiar de que tenemos al menos el 98% de lo que se considera el texto original. Interesante, ¿no? Así que, ¿verdad? Podemos decir que tenemos la mayor cantidad de manuscritos, son tempranos, pero ¿qué tal eso que conocemos como las variantes, verdad? Te van a decir, ¿verdad?, que en el texto bíblico tenemos muchas diferencias entre manuscritos, versiones, y a veces pensamos que al tener todas esas diferencias o variantes, mejor dicho, hay un problema en el texto bíblico. El problema es que realmente no hay de estas variantes un número, de hecho, se dice que solamente un por ciento puede ser impactante de manera significativa, pero ninguno, ninguna de estas variantes, afecta la etiología como tal central del cristianismo, ninguna. De hecho, de este 91%, 98% que tenemos de variantes que sabemos que no son significativas, un 75% de ellas es básicamente que se escribieron mal palabras, por ejemplo, Juan y Joanes, Joanes se puede escribir con una N o con dos Ns, en ciertos manuscritos se escribió de una manera, en otros se escribió de otra manera, en ciertos manuscritos quizás la persona que estaba haciéndolo se comió una letra, se comió una vocal, lo que sea, simplemente la escribió mal. Así que, gran mayoría de esto, el problema viene haciendo en la parte de la ortografía del manuscrito, no que haya una manipulación, así que esa variante no es una manipulación, es que, pues, error humano, ¿verdad? Y la otra parte, que es la gran otra, el 25%, 24%, vendría siendo el orden de las palabras, porque en el griego, pues, quizás no sigue la misma estructura como tal, nosotros cuando hablamos español, pues, quizás en el orden de las palabras, quizás no juega el mismo rol como quizás nosotros lo tenemos. Y, ¿verdad? Y cuando traducimos eso y vemos diferentes traducciones, vemos que no sigue quizás el mismo orden como tal, pero no afecta en absoluto doctrina o algo esencial del cristianismo. Así que, sí, hay un montón de variantes, un montón de variaciones. De hecho, tenemos como unas 600.000, según Daniel B. Wallace, pero ninguna afecta significativamente la base de lo que creemos. Así que, nada, mi gente, espero que esto les haya ayudado en algo, ¿verdad? No voy a entrar en tanta profundidad en esto. Estoy pensando hacer un podcast, donde el podcast sí pueda ser un poco más profundo a todo eso, pero he visto que a veces mis videos son un poquito largos. Sí voy a hacer una segunda parte sobre esto del texto, porque aunque sí podemos tener evidencia de que, ok, tenemos la evidencia textual, los manuscritos para la reconstrucción del texto, pero como yo sé que los autores no estaban mintiendo y simplemente estaban escribiendo algo que, pues, simplemente querían hacer, ¿verdad? ¿Qué tal si tenían una agenda oculta detrás del texto? Eso sería un próximo video, pero por lo menos en esto podemos ver que a nivel de la crítica textual, la reconstrucción del texto, ¿verdad? Con los manuscritos, el texto bíblico, el Nuevo Testamento, está en una mejor posición que cualquier otro documento para la época, no un documento antiguo. Así que, también te gracias por estar aquí. Por favor, dale like, comenta, suscríbete nuevamente y comparte este video. Así que nada, mi gente, los amo. Dios los bendiga.